Oye, no me trates así a mi hijo Pecado El tomate está a 10 soles Y acá, ¿qué quiero llevar? Oh, mira, las uvas, no Yo creo que las voy a llevar No, muy caro Mírame ¿Cuántas están las bolsas de fruta? Acá hay bolsas de fruta Mira Acá hay bolsas de fruta No hay más combinaciones Solo de papaya, mira No En la de allá En la de ahí, fíjate ¿Está? Lleva manzana Si es que tú crees que está bien ¿Tú crees que la manzana delicia Quiero llevar? ¿Está bien? Ok, lleva 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 dos Dos bolsitas Todo está caro Caro, caro Oh, por Dios 22 soles 22 soles son 30 huevos Entonces Por acá creo que vi a 10 soles A ver, vamos a ver Hay que sumar la amistad Hay que sumarle Las ideas se me van Quiero para la lonchera De mis nietos Pero Ese Ese y ve Cuando salimos Comemos algo Y ya Ya Da la vuelta Cambiamos Por allá Por allá Oh, sí Agárralo una a nosotros Para la nocturna Agarra dos 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 nocturnas Ah, sí ¿Por qué? Agárralo una bolsa de papa Tiene 32 por 15 Ah, sí Yo creo que ya La fruta la voy a comprar En el mercado Por acá ha salido Acá está muy caro Demasiado No No No, 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 no Vamos, mi amor ¿Cómo no venden Esas bolsas de yogur? ¿Te acuerdas? Eso Oh, sí Yogur, ¿ves? Yogur Tengo que llevar Estaciónate, papi ¿Ya? Estaciónate 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 en cualquier caja Ok Voy a llevar De vainilla De vainilla Florilla de vainilla Ahí está Vamos a echar para esta De una vez Esta es la que más le gustaron cenar ¿Dónde está mi Juan? Acá está Vamos Ok Pero nosotros Para ir tomando Hubieras agarrado Yo sé que me mueres Oh, mira El mío está ahí Agarra el mío Ya, pero agarra también Para ti Para la bebé Sí Sí, trae de allá No más Rapidito Pa, ya nos vamos Ok Yo creo que eso Nada más Mientras Miren No estoy llevando Ni pollo Ni carne Amistades Porque no Todo está caro Carísimo 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 Vamos a ver Cuánto me sale en esto Huevo Papas Arroz Papas Pan Sandwich Todo para la lonchera Esto Ay, amistades Mis amistades ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien Buenas tardes Ya tarde Sí, son las cinco Seis Seis Cinco No sé Seis Me vine a dar Un Una vueltita Acá por San Miguel Vengo a ver Unas cositas A ver si Para ver Quiero hacer un negocio Están en oferta 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 Y a ver si Me surten mis amistades O sea que Las compro de oferta Y las vendo Al precio real O de repente Hasta un poquito menos Bien Pues como si Ya Sácame más papitas Mi amor Más papitas Ya Estas son las papas Que se parecen A las de McDonald's Estas 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 son las que yo te digo Para comprar a Nicole Y no se fríe Con esta cantidad de aceite Se fríe con un mínimo O sea solamente Como si tuviera Con un pincel Que le pases Ya Porque estas Si tú la tocas una Ya está con aceite Estas son las que yo te digo Para Cuando la flaca Tenga milanes en casa Ajámoslo Así ¿Sabes qué? Cuando tengamos hambre Voy a comprar pollo La grasa Porque eso de comprar Alitas Amor Es demasiado Mucho Mucho dinero Si ya Que importa No tenemos No hay poca Nada Está bien Toda mi vida Se puede ¿Verdad? Ya ves Oye Mis años Me vengo con Juan De hacer este Hacer Pasearnos Y hacer unas compras Poquitas compras Nada más Porque ya sabe No hay Si no hay Uno no tiene Por qué estar ahí Esa bolsa Que me ha venido Un kilo Me cuesta Quince soles Quince soles Un kilo Y cuando te dan El pollo La brasa Te viene con Así de papas Solo esto Solo esto De papas Nada más Nada más Entonces prefiero Compro la bolsa Aparte Y frío Acá la casa Todo lo que Trabajo Que uno Tiene que estar Friendo Pero no importa Me ahorro Es un gustito Que nos estamos Dando En misa Ese día Estamos jueves Jueves Les he estado Grabando Un poquito De cada cosa Mi hija Me llevó Me fui con Mi hija A la playa Un ratito A caminar Porque Estamos así Destresadas Nos fuimos Un rato A la playa Luego me Vino a la casa Me fui con Juan A el super Y no compramos Muchas cosas Y ahora Que nos hemos salido Un ratito A pasear También Dije Bueno Pues ya Me pagaron De un trabajo Y te voy a llevar Algo más A la casa Así Te pagan Compra Te pagan Compra Tonto Está caro Mi amor ¿Qué quieres Mamacita Preciosa Espérate Voy a colgar Ya Déjate No te era Cristian ¿Ya? No Es porque Tienes que guardar Tus cosas No Levanta 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 Uno Dos Tres Cuatro 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 Ey, 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 niños Cuatro Rocco, no puedes jugar Está con el fondo No, Rocco Cuatro No, no, papá Rocco, no No sale Esto es súper grande Ya Rocco, déjalo Rocco Ya, hijo Ven, ven No lo grites Hombre Tres 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 Ya está Tres Oye, no me trates así a mi hijo No le ha mordido, quiere jugar No le ha mordido, quiere jugar Ahora no quiere Pero que me digan No quiero Rocco No, es que no te gusta No, pero de Toni Tres 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 es la popa es la popa mira, 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 mira es la popa no, es la popa no se va a hacer no se va a hacer a popa es una buena cocina en toda la manga es la popa esta gozada la popa si, todo es a popa todo es a muy mole esta cayendo es una bonita la chusas la chusita una chusita su apetita su apete se apete una chusita porque es que es feo mira, imagino mira, mira Río, mira Río, mira Río, mira ¿Ya? Santiago Santiago Ya Cristian Cristian Cristin No me gusta el pollo No me gusta el pollo Mamá 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 Yo no quiero No me gusta el pollo No me gusta el pollo Mamá Guárdame los papeles No Paulita te puedo poner más al lado de tu hijo Para jalar la silla yo Mami no, así vas a romper las patas Ok Ya todos están cenando Papá saca eso de la boca por favor Este es mío Y Juan Aprovecho amistades Están almohadas El rato Mío, y hay mamá Cristian, estoy grabando Te lo explico Cristian, ponlo, ponlo en su sitio No, no, no No, no, no No, no, no Y arroz con papas Sí Te voy a freír un poco, ¿ok? No Ay, bueno, pues ya Guadalaj